Esta mañana el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral INE dio inicio al proceso electoral 2023-2024, donde se elegirán diversos cargos de elección popular y también a nivel nacional al próximo presidente de México. En rueda de prensa, previa a la instalación del Consejo, el secretario general del INE dio a conocer que se publicará la convocatoria para quienes desean ser observadores electorales, pero recalcó que no se permitirá que servidores de la nación participen en este cargo. El acuerdo que menciona establece que los llamados servidores de la nación estarían impedidos para participar como observadores electorales, sin profundizar mucho en esto, pero a grandes rasgos porque la función de observador electoral u observadora electoral debe de desempeñarse sin vínculos partidistas. Y además lleva un proceso minucioso que ya en su momento abordará la vocalidad del ramo, un proceso minucioso de solicitud, análisis de la solicitud, capacitación y aprobación de la acreditación. Uno de los documentos clave es la solicitud. La observación electoral es un derecho ciudadano y partimos de la buena fe de los ciudadanos. El ciudadano declara bajo protesta de decir verdad ante una autoridad que no se desempeña como servidor de la nación. Y con esa declaratoria el instituto lleva adelante su solicitud para poderle garantizar su derecho, su derecho de observar los actos preparatorios de la elección. Pero sí se han tomado medidas. En Yucatán se proyecta que el listado nominal de alrededor de 1.750.000 ciudadanos y ciudadanas y se pretende instalar más de 3.000 casillas en la entidad, de las cuales el 70% serán instaladas en escuelas públicas. Por su parte, el presidente del Consejo Local, Guillermo de Sandén y Salvarado, dio a conocer que este proceso electoral se interpondrá la democracia y la voluntad de los ciudadanos. El éxito en el desarrollo del proceso electoral que vinicia dependerá de la confianza que seamos capaces de construir a partir de la firmeza de nuestras convicciones, de nuestra capacidad de escuchar, escucharnos, de que nuestras decisiones se tomen de forma pública y abierta y de poder colocar a la ciudadanía, así como sus necesidades y el ejercicio de sus derechos, en el centro de nuestras deliberaciones, como el eje principal de cada una de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Para la elección del próximo 2 de junio del 2024 serán requeridos 27.000 funcionarias y funcionarios de casilla para recibir, contra y garantizar la voluntad de la ciudadanía. Noticias Teleplay.